Estoy aquí, precipitándome por esta acera La muchedumbre no sabe quién llega Pero al final del viaje estoy aquí Estoy aquí, sin gravedad prospectos ni recetas Habrá una alineación de los planetas Y tu silueta por Andón Martín Cuánto color se puede filtrar por una ventana La primavera, el viento engalana Que hacen la danza, el ponen y el cachín Estoy aquí Pa' romper de los canones si aguantas Han prohibido soñar, pero si escampas No hay ni un ordenador en mi jardín Qué raro hablar No hay sed, pero me duele la cabeza Cada cuatro palabras, tres cervezas Es que no hay parques en esa ciudad Que pide abrazos el que ahora me das Suelta el control, anima que probar Suelta el volante y el telefonillo Canta conmigo que esto es más sencillo Primer mundo Primer mundo, cuánto tiempo El que he soñado contigo Primer mundo, cómo vuelvo Y le cuento a mis amigos Primer mundo, qué contraste Tu exterillo primitivo Yo de cartón, tu impermeable Yo desnudo, tu enabrigo Yo emprendí el vuelo por mi libertad Tú de tan libre o miras de volar Primer mundo, transistores En la gana y el vestido Silicona en el espejo Y la risa en los archivos Primer mundo, rayo, láser Es lo que lanza Cupido Primer mundo, último chance La cronación del sentido Rayos, subas en el alma Semáforos encendidos Primer mundo, yo me quedo A intoxicarme contigo A intoxicarme contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video